Hola, ¿qué tal? Vamos a hablar de un tema que es muy frecuente en la edad pediátrica, que se conoce como Trastorno por Déficit de Atención e Hiperactividad. Se abrevia como TDAH. El Trastorno del Neurodesarrollo engloba una serie de enfermedades neurológicas del comportamiento y de la conducta en los niños y en los adolescentes, que también se va a ver reflejada en el paciente adulto. El TDAH es una entidad clínica que se caracteriza precisamente por trastornos de la conducta y del aprendizaje. La edad de debut en la cual se puede hacer un diagnóstico de una manera más precisa es en la edad escolar, a partir de los seis años de edad. Este problema que se conoce como TDAH es un problema mix. Algunos pacientes pueden tener más características de déficit de atención y otros pueden tener características más notorias de hiperactividad. ¿Qué significa esto? El niño que tiene déficit de atención se caracteriza precisamente porque la atención se encuentra muy dispersa. No le permite concentrarse. Y al no permitir concentrarse, ese niño va a tener un gran problema de aprendizaje escolar. Y también en las otras modalidades de aprendizaje que pueden ser en el aprendizaje de juegos, de recreativo. Y sobre todo, el más notorio e importante, el déficit de atención que se muestra y que da lugar a un gran problema de aprendizaje escolar. La otra entidad que acompaña el déficit de atención es la hiperactividad. La hiperactividad se caracteriza, como dicen los cuestionarios que hacemos para diagnosticar TDAH, es como si el niño tuviera un motor que lo impulsara. La característica es que ese niño que tiene hiperactividad es un niño que no puede estar sentado por más de cinco minutos, por decirlo así. Una actividad la inicia e inmediatamente cambia a otra. No termina las actividades que inició previamente y las concreta, por lo tanto, esa es la característica fundamental. Son niños que no suelen esperar su turno. En este caso, están formados en una fila, se salen de la fila, se pasan adelante de la fila, no respetan el orden que llevan los juegos, también en la cuestión recreativa. Son niños que continuamente están entrando, saliendo del salón de clases o interrumpiendo al profesor en la clase. De tal manera que el trastorno por déficit de atención y hiperactividad, como comentamos, es un trastorno mixto. Que la característica principal del déficit de atención es el enfoque. No puede enfocar la atención, se dispersa la atención, se dispersa la concentración de manera inmediata. Por lo tanto, aquel niño que muestra estas características en la atención, el aprendizaje, el comportamiento, deben de ser valorados por médicos especialistas. Y nos referimos a que sea valorado por un médico pediatra que tenga entrenamiento en el trastorno por déficit de atención y hiperactividad. Y sobre todo las personas que se dedican a las neurociencias, el neurólogo, pediatra, que es la persona ideal para tratar a este tipo de pacientes. O también los paidosiquiatras, el paidosiquiatra es el psiquiatra de los niños o de los adolescentes. Es muy importante marcar o identificar estas alteraciones clínicas de conducta y comportamiento, porque los niños que tienen déficit de atención y hiperactividad lo van a tener en la etapa de la adolescencia. Y desgraciadamente, cuando seas adulto, también van a presentar estas características clínicas. ¿Cuáles serían las características clínicas del déficit de atención y hiperactividad en el adulto? Bueno, el adulto que va a manifestar este trastorno lógico tiene el antecedente de que en la etapa escolar o en la etapa de la adolescencia mostraron los signos clínicos de déficit de atención y hiperactividad. Y en la etapa adulto, pues son aquellos adultos que continuamente están cambiando de trabajo, realizan una actividad, realizan otra actividad laboral, no encajan, como decimos coloquialmente, en algún trabajo, problemas con la sociedad, con las leyes, con las autoridades en concreto, cambios muy importantes en su conducta con las personas de su edad, en sus relaciones personales con la pareja o con las personas del trabajo, con los amigos. Entonces, esas características se van a ver reflejadas en el paciente adulto. El tratamiento para el déficit de atención e hiperactividad, tanto en el niño como en el adolescente, es la terapia psicológica, la terapia ocupacional, hacer cambios importantes en la conducta y el comportamiento a través de disciplinas que el propio psicólogo o el terapeuta, enfocado en estas áreas, nos puedan encaminar. Y también la otra parte que es muy importante, la parte farmacológica. Existen fármacos, dos o tres fármacos que tenemos en la actualidad, que son de gran ayuda para tratar a niños y adolescentes con déficit de atención. Es por lo tanto que niños o adolescentes que tienen este problema, una vez que se identifican, deben de recibir un tratamiento especializado por un médico especialista, un terapeuta, un psicólogo y hacer muchas modificaciones a la vida diaria como parte del método de tratar a estas personas.